Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén teniendo un hermoso día. Bienvenidos. Mi nombre es Daisy. Yo ando aquí a la carrera alistándome para empezar el día. Gracias a Dios ya estamos aquí en la mera línea de California y Arizona. Nada más me tengo que aplacar un poquito estos pelos de leona que traigo. Bueno, ando un poquito a la carrera porque puse mi alarma según yo pensando que me iba a estar levantando súper temprano a la hora de California y resulta que como estamos en la mera línea pues como que el tiempo como que se confunde por aquí. No sabes si ponerse a la hora de California, a la hora de Arizona, así es que pues me levantó a la hora de Arizona, o sea una hora, o sea a la hora que estamos ahorita. Pero yo me quería levantar una hora antes que es a la hora de California. Así es de que según yo pensando, la puse a las 7, según yo pensando, ok, en California son las 6 de la mañana, tengo tiempo para arreglarme. Con decirles que dije, ah, unos 5, 10 minutos más. Y si no es por una llamada que me entra pues, ahí hubiera seguido dormida. Así es de que ahorita ando a la carrera porque como me confié y ya después dije, ah, me fijé bien en el teléfono y veo que se cambia y de repente se vuelve a cambiar. Y dije, oh no, oh no, ya, esto ya no me huele bien. Así es de que, bueno, la situación, ¿no? Yo, o sea, yo huelo rico ahorita. Así es de que pues aquí ando a la carrera. Ahorita voy a ver qué me voy a poner. Según yo dije, va a estar haciendo frío tal vez afuera. Como tengo el camión apagado y estoy aquí encerrada y ya me está dando calor. Pero ahorita voy a ver qué tal está el clima aquí afuerita. Pues yo ya estoy lista, ya me puse guapa, según yo. Ya estoy lista, ya nada más estoy aquí agarrando lo que voy a estar utilizando mientras manejo mi agüita. Voy a calentar mi comida por si me da hambre. Ahorita ya nada más hago mi inspección. Hasta hay que acomodarlo bien. Cada vez que digo que calor, me dan ganas de poner esa canción que dice ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Uy, qué rico. ¡Qué calor! Quisiera darle una revista ahí, está aquí, vean dónde nos quedamos, vean nada más dónde nos quedamos. Yo pensé que ahorita que despertara iba a encontrar más camiones aquí. Si escuché que entró uno y se fue, o sea, nomás quiero asegurarme que todo más está bien. Ya se están inflando las bolsas de aire. Es lo que escuchaba anoche y dije, que fue escuchar eso. Ya está alguien en bicicleta. Ya está alguien en bicicleta. ¿En dónde creen que andamos ahorita? Por fin se nos hizo. Por fin. ¿Qué dijeron? Esta va a otro viaje sin lavar ese pobre camión. Pues no, se equivocaron. Hay que empezar el año así bien, con el camión así bien guapo, bien limpiecito. Representando. Representando que la vida es bella. Aquí ando aprovechando. Hay unos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis camiones en frente de nosotros. Corrí con suerte porque usualmente, bueno, ahorita ya que llegué aquí, pues ya empezaron a llegar más. Ya se ve la cola aquí hasta a la vuelta. Pero, yo estoy aprovechando aquí a dar una, una limpiadita, una pasadita. Y es que no, en sí no está tan sucio aquí adentro. Lo que pasa es de que como se había metido mucho lodo y ahorita soplé con la, con la sopladora esa. Como ahorita soplé, pues aquí todo se me empolvó. Así es de que, me quiero dar una pasada. No, 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 no. Y bueno, también yo creo que anoche, yo ahí como andaba, ahí haciendo la, la inspección y estaba ahí pues tocando con los guantes y entré aquí con los guantes, pues también dejé un poco sucio aquí. Pero ya, no pasa nada, ya limpie. Nada más que quiero aprovechar. Ya nada más, no hay una pasadita aquí atrás. No es mucho, está limpio, nada más está polvoso. No es mucho, está limpio, nada más está limpio, nada más está limpio. No es mucho, está limpio, nada más está limpio. No es mucho, está limpio. hasta acá voló una piedrita de la sopladera pero ya casi terminan con el de enfrente es la más difícil de la sopladera Gracias por ver el video 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 Y ya pues Y ya pues Saben que aquí traigo Ahí pues Ahí pues si me ven Les voy a pedir también Si gustan Estar en el video Pues bueno Si no No siquiera una foto Nada más para mostrar Que pues si las andamos acá repartiendo Ya Ya solamente he entregado dos Ya solamente he entregado dos Pero no ha sido a personas que me han reconocido Sino que una, Miguel Paredo, se la entregó a un señor que estaba trabajando en el McDonald's Ya era un señor grande Y otra Bueno la primera la entregamos en el día de el 24 El 24 de diciembre la entregué porque estábamos teniendo la cena familiar y escuchamos que tocaron y era el chofer de Amazon entregando un paquete Y se me hizo súper súper pero raro y hasta me quedé sorprendido que no descansan el día de hoy Dicen no hasta el 25 Y pues si a él fue la primera tarjeta que regalé nada más pues para levantarle el ánimo También le compartimos unos tamales Ya ¿Qué fueron tamales? Ya no me acuerdo Creo que si fueron tamales Pero bueno Por ahí si me ven Y se acuerdan Pues ahí me dicen Y me piden la tarjeta Yo con todo gusto Se las entregó Ya por aquí pues no voy a grabar mucho Porque como pueden ver Ya es de noche Que tanto se va a alcanzar a ver Yo con todo Y ya está Bueno, me piden la tarjeta Y ya está Y ya está Yo con todo Buen Vamos a ver Y aquí nos vamos a quedar el día de hoy Parece un día normal, un día regular Pero aparte de que ya se me acabaron las horas para manejar Hay hielo en la carretera y pues ya no es como seguirle Pensé que iba a estar bloqueando a estos colegas de aquí al lado Pero no sé si alcanzan a ver ahí el hielo al lado del carrito blanco Yo soy la única que se agarró unos espacios que no debía Es que ya está yendo por todos lados Hace un frío pero más que nada el hielo en la carretera O sea el placa Es lo que hace muy peligrosa la carretera Tuve que bloquear esta Esta es la salida y entrada para los carros Estos son estacionamientos Bueno los de allá al lado Son estacionamientos para RV y así Pero vean como nos toca quedar a veces Yo dije aquí me estaciono Pero creo que estorbaba más aquí Estorbaba más aquí que aquí en esta Ya todo está congelado Nomás noté Eso sería el placa El hielo que parece nada más estar húmedo Pero pues Está congelado Pasé a una TA Pasé a un área de descanso Pasé a un QT ¿A dónde más pasé? Aquí hay un Love's al cruzar la calle Pero dije no Va a ser la misma cosa Dije me voy a dar una vuelta aquí donde las RVs Y ya me estaba desanimando cuando miré Disponible ahí Ese pedazo dije no pues ahí voy a bloquear Voy a bloquear los carritos Pero más fácil que los carritos den vuelta aquí Donde va esa camioneta Que se vayan por allá O pues que se vayan por acá Pero siento que pues bloqueo menos aquí Siento yo Aunque estoy segura que ya mañana Ya Porque ahorita todos andamos tratando De encontrar un lugar No me sorprendería si mañana Ya está lleno ahí Pues sí De todos modos ya Según yo iba a parar una Dije voy a hacer 10 horas el día de hoy Y cuando fui Al TA No había nada No había nada Y ya Sé como a la media hora Que seguí dándole Que empiezo a mirar A la temperatura Empezó a bajar Y se miraba húmedo a la carretera ¿Verdad? Y esas pues Las señales ¿No? Las señales de humo Y dije no Pues todo No se siente tan helado Y paré en una Fue ahí después que paré en una QT Todo lleno Y ahí fue donde mire que no Si está Hay bastante hielo Por todos lados Y ya después de eso Empezó a bajar más la temperatura No les grabé nada Porque tenía que venir aquí bien Pegada al volante Con las dos manitas Nada que Como no tenía la cámara instalada Se me acababa de caer Dije no No puedo No puedo alcanzarla Así es que Pues ni modo Pero bueno Ya está lleno todo Está lleno todo No pensé que me iba a tocar El hielo por este lado Me imaginaba que más o menos Por allá Por allá Por Por Entrando al 20 Ahí por Por donde se divide El 20 con el 10 Ahí me imaginé Que iba a estar feo Pero Pues gracias a Dios No Ya pues me tocó aquí Ahorita yo ya voy a Yo voy a cerrar todo Y a descansar Que hoy Si estoy cansada Tenía ganas de parar antes Y Aquí me tienen Lo bueno es de que Un bañito Un bañito ¿Quién dice que no me baño? ¿Quién Dice que no me baño? Eso es lo que voy a hacer Para relajarme Me voy a A bañar Me voy a Ir a descansar Aunque tal vez Cuando salga ahí Sienta Que los pelos Se me congelan Pero ¿Quién dice que no me baño? Déjenme apuro No No No